pido que están de acuerdo y que estamos presentes bien entonces, presiona la normalista de asistencia Entonces, Leonor García Venegas Presente Marta Citeas Lari, Wendy Fongona y Manuel por favor, Manuel Puebla no hay nadie, no nos llegó justificación dejando un rostro de la voz presente por lo que no contamos con el coro legal y la sesión ordinaria se declara desierta, invitándola para posteriormente nombrar el Estado Técnico. Pero antes de terminar quisiera aprovechar este espacio para reconocer a maestros que conozco y que fundaban escuelas en Tonalá. Se fundaron cuatro de diez escuelas que yo conozco. Una de ellas es la primaria que está en la colonia Lázaro Cárdenas, la secundaria que está en Pedregal de Santa Marta, la secundaria que está en la colonia Jauca, la secundaria que está en Norbuquinta y la secundaria que se encuentra en San Miguel de la Punta. Y quiero hacer un reconocimiento a sus maestros que hoy actualmente siguen siendo maestros, los conozco y empezaron desde dar clases bajo los toldos, abajo de un árbol. Hasta que las escuelas se hicieron oficiales. En ellas, tengo el honor de decir, uno de ellos fue mi hermano, en el 2009 fundó la escuela de Pedregal de Santa Marta, duró desde el 2009 al 2012 como director de esa escuela, ya falleció. Esa escuela ahorita está dando frutos, está educando los niños de esa zona. Si no fuera por el esfuerzo de estudiantes de la normal y maestros que le regalaron durante un año su trabajo, para que esta escuela fuera oficial y se hiciera, se llevara el servicio educativo donde no lo había. Y que no se queden en olvido, yo como presidente de la comisión, sino porque sea mi hermano, tengo que recordar que es un luchador social y que por eso hay un servicio educativo en Pedregal de Santa Marta. De la misma manera, en la escuela primaria Lázaro Cárdenas, el maestro Martín Pérez Gómez, que actualmente se desempeña en el Estado de Nayarit, como subsecretario de Educación Pública, y que gracias a él se hizo la escuela primaria Lázaro Cárdenas, también igual, con toldos, con butacas que se consiguió, se duró dos años luchando hasta que se hizo oficial. Y ahora la escuela está por ubicarse porque, desgraciadamente, el uso del suelo no es factible para que esté una escuela ahí, pero la escuela va a continuar. Y reconozco su esfuerzo desde esta presidencia de la Comisión de Educación, así como reconozco en la escuela secundaria de Jauca, que también se inició por cooperación, con el esfuerzo de maestros y alumnos de la escuela normal, al maestro Rafael Llamas Núñez, que actualmente es maestro en la secundaria de 59 Mixta, y que fue director ahí de, cuando fue de nueva creación, y después la secretaria llegó y puso otro director y les dio las gracias, pero si no fuera por ellos, no estuviera el servicio educativo en esa colonia, y seguirían yendo a lugares más distantes a tomar su educación secundaria de los adolescentes que hoy están estudiando ahí. Asimismo, la escuela de San Miguel Apunta, con el maestro María Arturo Martín Sevilla, que actualmente es maestro ahí, no es el director, pero la escuela ya se está construyendo, tiene más de cinco años, y también el esfuerzo de maestros, que a muchos de ellos sí les tocó quedarse, y siguen con la camisa puesta, y creo que retoman la lucha de uno de los más grandes educadores que ha habido en el país, Rafael Ramírez, que fue el que impulsó la escuela rural mexicana y la escuela normal, y que tomando el ejemplo de él, de esa manera se trabajó, y se hicieron las escuelas que hoy en general existen, y que dan en un servicio educativo donde no lo viven. Eso es todo, muchas gracias, felicidades, feliz mes de mayo, una felicitación por el mes de mayo a todos los que son maestros, y los que no están, a las familias que estén orgullosos de los esfuerzos que hicieron ellos. Gracias.